Rugby local, la actualidad y el plantel superior y las divisiones inferiores de Herlin, Curupa y El Retiro, con sus anfitriones Pablo Sibori y Fabián Gigena. Buenos días Natalia, buenos días Roxana, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué pasa Jorge? Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Fabi, Pablo, perdón, perdón. Muchos nombres femeninos. Hola Pablo. ¿Cómo andan? Buen día. Hola Juanpi. Cada día mejor. Fabi y Pablo, se te cruzan. Antes que empecemos en serio a trabajar, ya estamos trabajando en serio. Como siempre. Actualidad. Llegó el sol al fin de semana porque llegamos nosotros, de acá en adelante le voy a dedicar la columna siempre a mi amigo el Yankee que se fue de gira, pero no va a volver más. ¿Está? Bueno. Y declaro. ¿Así nomás? Así nomás. Bueno. Bien, bien. Quiero empezar a hablar, ahora que lo veía Juanpi con la camiseta, describidmelo a Juanpi qué camiseta tiene Pablo. Contale a la gente. Camiseta. Miralo, miralo de frente así, ve la marca. Por sobre todo la marca, le. La marca. Que es la que mejor hace ropa. Sí. La marca Adidas. Adidas. La de las tres tiras. Con el escudo en el corazón de la hogar. El sponsor en el pecho y las tres tiras al costado. ¿A qué viene esto? Yo, los otros días hablé a la madrugada con mi sobrino que vive en Nueva Zelanda. Ajá. Me dijo, yo vine con una expectativa. Dentro de todas las expectativas que llevaba, vine con una en particular. Mundo de rugby, país de rugby, la camiseta de los Pumas la tengo que comprar allá. Exacto. No hay. ¿No hay? ¿No hay? No hay. ¿Por la marca? No hay camiseta de los Pumas. ¿Por la marca? No sé por qué, pero no hay. Hay de todo el mundo, pero no hay de los Pumas. La nueva, estás diciendo. La nueva. Ah, ninguna. Ninguna. Él hace ya más de un año que está allá. Entonces, vamos a tener que mandarle camiseta de los Pumas. Sí, sí. ¿Pero la vieja? La que esté. La que esté, la va a vender. Pero bueno, viene como anécdota. Y nos pusimos a hablar de cuando jugó, le pregunté, che, qué repercusión los Pumas allá después de la Championship. No me cagaron a palo porque ganaron, me dijo. Ah, heavy estuvo. Sí, sí, él estuvo mirando el partido en conjunto con otra gente ahí de Nueva Zelanda. Sí. Dice, durante 60 minutos los nuevazelandeses estaban calladitos mirándome a mí y mirando la tele. Y que no digas nada, ¿no? No, él, yo lo conozco y habrá, como somos todos nosotros, habrá puteado, habrá visto por qué no hizo 2 a 1, habrá visto por qué patio tenía para jugar, habrá festejado y los tipos lo miraban. Después, bueno, después se desarrolló el desenlace, ganaron los nazarlandeses y pudo mantener su trabajo. O sea que a ese nivel viene la pasión y en particular la expectativa con los Pumas. Qué bueno. Y le digo, ¿y qué se comenta ahora que viene la nueva edición? Están haciendo apuestas a ver si Argentina le gana a Nueva Zelanda acá o en Buenos Aires o en la plata. Así viene el panorama. Una vez le tenemos que ganar, ¿no? Y bueno, no quiero decir que están asustados, pero lo están viendo a los Pumas con otros ojos, ¿sí? Así que bueno, ese era el primer comentario que quería personar, que quería hacer. Con Pablo tenemos novedades. Pablito, ya habíamos hablado a la gente la semana pasada que se jugó a 6 naciones. Contale cómo fueron los resultados. Se jugó, los resultados. Gales le ganó a Italia, ¿sí? Mi querido Italia. Tu querido Italia. Bueno, pero ganó un partido. ¿Cuánto le ganó? ¿Cuánto le ganó? 26 a 9. Pero Italia le juega igual a cualquiera. Mañana se le plantan los soldados y le juegan igual, igual no tienen historia. Igual ha cambiado Italia, ¿no? Obvio. Cambió mucho. De ganar la cuchara de madera a hacerle partido a cualquier potencia. Por favor. Sí, por ahora el que viene en camino hablando de la cuchara de madera es Francia, que perdió todos los partidos. Otro que cayó. Terrible. Perdió 23 a 13 contra Inglaterra, que igual fue un partido parejo. Fue parejo, fue masquino, no terminó el primer tiempo 3 a 3. Y terminó un poquito a los roces, ¿viste? No sé si hubo un par de sobradas ahí de los ingleses con los franceses sobre la hora. Sí, se suben a caballo a lo último. Vos lo dijiste sobre la hora, los machos sobre la hora te cargan con el diario de la luna. Hay un poco de pica ahí, bueno Inglaterra gana, está imparable, gana 23 a 13. Lo bueno de Francia es que volvió a Adidas. ¿Volvió a Adidas? ¿Te gusta Adidas? No me gusta. Escuchame, pará, pará. El último mundial, Nike, que nunca fue del rugby, le puso una camiseta a Francia casi negra. Cuando el color de Francia es azul Francia. Exactamente. ¿Está? Entonces ahora queremos que los Pumas ganen con la camiseta que tenemos ahora, pero somos maricones con la camiseta así. Las líneas son derechas, no hay curva, nada. A mí me gusta igual, eh. A mí me gusta. Yo te apoyo a vos, Fabi, porque lo dije cuando apenas salió la camiseta nueva de Nike. Cuando lo dije acá, no tiene la mística de los Pumas. Vamos a jugar contra las tres potencias del sur más importante del mundo del rugby y no jugamos con la camiseta de toda la vida. Parecen de hockey los chicos, o no. Es igual no es la... Les mandamos saludos a los equipos de hockey de Uruguay. Sí, saludos, saludos a todos. Bueno, hay Escocia por último, le ganó 12-8 Irlanda. Ahí nomás también. Irlanda, viene Escocia porque ganó, jugaron en Irlanda. No, jugaron en Escocia. En Escocia local. Yo quiero la revancha, eh. Yo que fui a ver Escocia a los Pumas en Mar del Plata, quiero la revancha, papá. Ya vamos a tener revancha. Quiero que me lleven de nuevo. Ya vamos a tener revancha, vamos a tener disputa, torneo y ganar. Hablando de ganar, vamos con la parte alegre. Dale. La semana pasada, como habíamos dicho, se jugaba el sudamericano de Seven, que es clasificatorio para el mundial que se va a jugar en Rusia. Y nuestros Pumas ganaron todos los partidos, le ganaron Brasil, Chile y Uruguay en ese orden. También, y salieron campeones. Campeones, campeones del sudamericano de Seven. Bien. Clasificatorio para el mundial y Uruguay que con el segundo puesto también se clasificó para el mundial. Mundial que va a ser del 28 al 30 de junio, en Moscú. Sí, hace frío hoy, ¿no? Y en esa época no creo ya. No sé, vos sos de aquella zona. Y va a ser verano. Va a ser verano, bueno, va a estar menos frío. Menos frío, porque frío es siempre en Moscú. Como veníamos diciéndole a la gente ya hace tiempo, los Pumitas empezaron temprano su preparación para afrontar el torneo nacional. Ya viajaron a Córdoba los seleccionados de menores 19 y menores 20. Se concentran en Altagracia. Me miento, van a viajar mañana. Y van a trabajar en la semana para jugar el fin de semana, uno con Córdoba Atleti y el otro con Tala Rackme Club. Lo importante de esto es que nunca habíamos dicho, que ya está la nómina de jugadores, ya se hizo el filtro, la clasificación. Y bueno, les cuento a la gente, no vamos a dar los nombres, pero sí vamos a decir las uniones que están participando. O sea, Tucumán tiene representaciones, la Urba como siempre, Cuyo, Córdoba, Rosario, el Noreste, la Unión Santiago de Mar del Plata, la Unión San Juanina, la Unión del Noroeste. O sea, es un plantel muy federal lo que habla de que la participación del rugby en cuanto a la selección de los jugadores está siendo bastante amplia. Se está trabajando muy bien, a mi criterio. ¿Vos qué opinás, Pablo? Muy lindo, sí, sí. Y buen nivel aparte, buena calidad. Teníamos unos candidatos ahí en Curupa, pero bueno, ya tendrán su oportunidad, son chicos, así que van a seguir. Exactamente. Y se viene, bueno, se viene marzo, Pablo, se viene marzo. Marzo, se viene con los Pampas. Vamos los Pampas 15. La Vodacom. Esta es la cuarta edición que juegan, ¿no? Cuarta edición, sí, sí. La cuarta edición que van a jugar. También ya están concentrados, están en Tucumán. Algunos Puma Seven también en el plantel. Hablando de los Pumas, llegó. Hablando de Pumas, llegó el Pumas. Abrieron la jaula. Llegó el Hugo Porta de la rabia. Ah, el Hugo Porta. El Hugo Porta. Hugo Porta. Con los pies hace maravilla. Arrancó, arrancó. Me gusta a Clánico. Habíamos contado a la gente que los Pampas estaban en Tucumán y que iban a jugar el partido el fin de semana. Bueno, jugaron dos partidos, 52 a 5 contra Invitación 15 de Tucumán y contra Universitario de Rugby. Ganaron también por 45 a 0. O sea, todo parte de la preparación. Bueno, estos chicos están viajando rápido. Arréncalo 8. Viernes 8 de marzo. Sí, a las 12 del mediodía, 11.45. Lindo para conocer. Escuchá, en el Nelson Mandela Bay Stadium se jugó la final del Mundial 95. Sí, sí. Un estadio de aquellos, ¿eh? Ya está confirmado el plantel. La etapa de clasificación tiene siete fechas al inicio. Los cuatro primeros siguen en el campeonato. Y se estima para el 18 de mayo la finalización del torneo. Ojalá que traigamos la Copa para Argentina. ¿Sí? El domingo 3 de marzo, como dijimos recién, están viajando los jugadores con el cuerpo técnico. Y se van a alojar en la Academia de Deportes. Datos para destacar, no de color, sino estadístico ya, porque ya es la cuarta Copa que juegan los Pampas allá en Sudáfrica. Tres son los jugadores que participaron en todas las ediciones. Galarza, Santiago González Iglesias y Leonardo Senatore. Que de esta vuelta siguen yendo, se van a participar otra vez. Y después tenemos a los jugadores. Pues Matías Alemano, Juan Ignacio Brex, Ariel Castelina, Santiago Cordero, Jerónimo de la Fuente, César Frutero, Ramiro Herrera, Matías Macera, Pablo Mater y Javier Ortega Decio. Van a jugar el torneo este por primera vez. Así que les deseamos lo mejor. Indescripción. Realmente van a estar con muchas ganas. No dejemos pasar por alto, siempre me acuerdo tarde, a Pastrana, que dirigió el Seis Naciones. Exactamente. Estuvo de juez de Videoref, juez de Tachi, creo que no sé si no va a dirigir ningún partido. Y está con aspiraciones al Mundial también. Y sí, está laburando en función de eso. Está ahí. Así que... Bueno, mejor para tener un representante... El Tati Filan, el mejor estilo Bilardo, habíamos dicho que viajó Europa, ¿te acordás? Exactamente. Así que estuvo hablando... Ya volvió, estuvo hablando mucho con los jugadores. Eso fueron 25 los jugadores que entrevistó. O sea que no paró un día. La idea cuál era hablar, charlar mano a mano, cara a cara con ellos, ver su situación personal a nivel familiar, a nivel club, si están jugando, si no están jugando. Este detalle es importante. Porque hay muchos jugadores argentinos que están allá que no son titulares. La continuidad es fundamental. Después vienen a... son convocados los Pumas y son titulares en nuestro equipo. Entonces, esa situación la fue a ver también en función de qué están relegados o en el banco de suplentes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hizo un análisis de cada uno, vio a nivel general los entrenamientos que están expuestos, cada jugador, para definir... Mirá vos, para definir cuando los convoque quiénes son los que están más cansados y menos cansados. Y muy probable que esos jugadores que están más estrenados tengan un trabajo diferencial a la hora de la convocatoria. O sea, estamos hilando fino. Creo que es el primer entrenador que hace esto. O nos enteramos que lo hace. Ah, bueno. Pero bueno, es importante. Es importante. Seguramente se ha hablado de la experiencia del año pasado y cómo viene este año 2013, que hay dos ventanas internacionales, la Champions League, como decimos siempre. La ventana de junio. La de junio y noviembre. Y noviembre. Así que bueno, el Tati Filan pretende volver a viajar en abril a Inglaterra, donde tenemos más representantes, donde más jugadores hay. Argentinos jugando allá para hacer el mismo laburo. Y por ahí va Francia de vuelta. Me llaman la atención las lesiones. Se había lesionado Fernando Slovela otra vez. Ahora se lesionó. Me olvidé el nombre. Se lesionó el... Dígame posición, señor. Ahora se te... Se murió, se murió, se murió. No, la apertura. Se murió. Nicolás Sánchez. Se lesionó el otro día. El pibito de 23 años. Sí. Y como veo, está muy profesional el tema de los saludos. Che, no. Ya llegamos a los saludos tan rápido. Ahora está en preso, ya pasó a digital, está digitalizado. Yo tengo un saludo... Es parte del profesionalismo de la columna. Vamos con el primer saludo especial, que Nico sabe a qué me refiero. Y ese allá en producción, que atentos están al tema saludos. Y el saludo, el primer saludo, es porque una amiga cumplió años el primero de marzo. Se llama Alejandra Gastaldo. Y este tema es para ella. Que debe estar desayunando y... Ya ahora a esta altura se le habrá volcado el café con leche. De la emoción. Qué dulce aparte de esta noche. Y a Damo también, que cumple años el mismo día. Damo también. Debe estar durmiendo, porque la noche habrá salido. Así que hoy... A ver la música, Damo. Hoy va a festejar. A ver, a ver. Ahí está, mirá. ¿Ves? No, que se producen esto. Así. O sea, gasta más tiempo en producir esto que la misma columna. Esta gasta más tiempo. Esto está... Ya está estipulado así. Es cuestión de imprimir y agregar los que vienen atrás, ¿eh? Bobo. Muy bien. Y si vamos a hablar de cumpleaños... Mi amiga Adriana Marcela también cumpleaños. Ah, muy bien. Y en el freezer de mi casa hay un... Un... Un chardonnay. Chardonnay. Toma vino blanco los dos. Claro. A ver que toma vino blanco. Un chardonnay ahí, así. Y yo con la esposa de él no puedo tomar nada. Pero Roxana, yo lo tomo. De coté. Así que... Es cierto. Soy todo oídos este fin de semana. ¿Cuándo? 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 ¿Puedo contar una incidencia? Cada vez que cenamos una cena de matrimonio entre Roxana, Fabi, Adriana y yo, me siento desubicado porque él toma vino blanco con mi mujer y yo quedo solo porque Roxana no toma. Entonces, che, ¿quién? Nadie. Así que me tengo que tomar un vino tinto solito. Qué mal. Qué mal. Entonces, mal. Continúen, por favor. Sí, yo quiero tirar una bomba. No, no. Dirás saludos primero. Sí, bueno, es un saludo. ¿A quién? El señor Ismael que está en el gimnasio, como siempre. Ismael, Ismael. ¡Saldame una mina, loco! No, no, pero escuché. Pará, pará. No, no, decía Juanpi. La mina es el lápiz. Que Ismael... El beso para Ismael. Ismael manda un saludo a Verónica, pero el turco, la hermana de Verónica, lo quiere ver personalmente. Yo fui al club el jueves, que tenían físico los chicos, vino el turco que siempre me se hablaba y me dice, hay un Ismael que lo conocés vos y uno conozco, que no lo cruce, me dijo. Y Mar, ¿qué andás haciendo por ahí? Bueno, vamos a saludar, vamos a seguir con la rutina de saludos a Andrea Buide, que siempre nos escucha y nos agradece de corazón. A Claudia de Curupa, que a usted lo conoce. Le mandamos un beso. El terror de Gluck. Le mandamos un abrazo. Ahora puede empezar a trabajar, queda tranquilo. Yo le mando a Natalia y a Andrea un gran beso. ¿A quién le vas a mandar? A Natalia y a Andrea, así nomás. ¿A quién? Mandáselo como corresponde, Natalia. Ahí está. Se juega todo. Apágame la luz. Apágame la luz. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Hablá ahora. Yo le voy a mandar un beso en el cuello, de atrás. ¿Viste? Cuando agarrás la cinturita así y vas de atrás. Pero ponéle mazo. Pará, pará, pará. Me gustó este escenario. Me gustó. A ver, cinturita. Porque ella es cinturita así, las manos, las dos. Y ella no espera. No, se la sorprende. Y se la sorprende. Y ella hace así. Y no se quiere dar vuelta para ver quién es. No se quiere. Pero el besito de atrás puede ser a la Sibori o a la Steven. No, no. Estamos hablando a los Sibori. A los Sibori. Claro. Entonces es un roce de labio en ese cuellito blanquito que aparte es un cuellito que tiene... Dejá lo que hable. El perfumito. Un perfumito. El olor a ese, claro. Y uno huele así. ¿Cómo es el olor a ese? El olor a piel, querés decir vos. Aparte chiquitito, metro cincuenta y cinco. Y aparte tiene que ser un impacto de labios, pero muy rápido así. Claro. Y te alejas. Y con poco ruido. Y ella se da vuelta y dice... Y le agarra una cosquilla. Le agarra una cosquilla. Entonces antes de que algo, ¿qué es lo que se hace? Se le pone el índice, el dedo índice en el labio. No digas nada. Y le decís... Y entonces ella quiere hablar como quiere hablar. Entonces sacás el dedo... No, no. No que no hable. Y le tapás la boca con tu boca. Como siempre. Se tapa la boca. Decirle con cariño. No, que no hable. No, no, que no hable. Es agresivo esto. Es así. Natalia, me gustaría tenerte en la radio un día, Nati. Che, entre paréntesis, hay liquidación por la calle Solís. Simplemente eso. Sí, sí. Alquimia está de oferta. ¿Cuándo? Le mando saludos a Silvia. Que mandó todas las promociones. Las chicas hurlen a hoy que... No vayan al shopping. No vayan al plazo este. ¿No? Ahora tienen que ir. ¿Qué es un chico en cubierta? Calle. PNT. Ahora es en PNT también. Mandamos saludos a Luis Cabanal, que lo vio a Fabio Lizarra, que le manda saludos... Ah, sí, sí. ...del corazón a usted. Cabanal de Taller Metalúrgico San Cayetano, usted está diciendo. La puedo mandar saludos a María Delia, si no se enoja. Hágalo. Ahí tiene la música. Un saludo grande para María Delia. Así no va. Sigue tomando helados en la heredad de Necochea. A mi amigo Mario García. Mario García. Marito García, yo hago un saludo a Vicky, que hoy termina las vacaciones. Bien, me gustó. Y que se porte bien. Vicky Pilar, el dúo dinámico también. Que se porte bien, Vicky. Sí. No, no, es otra. Cabrito, mandale... Para aclarar. Para aclarar. Para aclarar. Para aclarar. Aclarar, porque fue eso. A Sonia Illuminati. Son varios, Vicky. Sonia Illuminati, le mando un beso grande a Sonia. Hoy puede dejar sus mensajes, estamos completo el equipo. Y a todo el staff de la escupidea. A Tommy Gariano, que siempre escucha. Sí. Me dijeron que lo vieron por Mariló. No era Cariló, por Mariló. Mariló. Cariló no, Mariló. Basta de sucia gente, señor. Eh, saludalo a Talco. Al Talco de Carly, al matar de Sconnissi, que ayer lo vi justamente, después de mucho tiempo. Mire. Al perro Espeche. Le mando un abrazo grande al perro Espeche. Está medio perdido. Un abrazo grande. Yo por mi lado estoy satisfecho, contento y puedo empezar el fin de semana como corresponde. Yo quiero que Jorge pase despida con el besito en el cuello, como mandé yo. ¿A quién? A falta una señorita. Ah, ah, cierto. ¿Estará escuchando? Sí. Sí, sí. Bueno, eh, Gabriela. No le dije Gabi hoy. Le digo Gabriela. Hace ya una semana que no te veo. Y no tomo nada. Y no tomo nada. Aparte cada vez que voy, voy a su oficina y nadie me atiende. Así que espero verte pronto. Te deseo un buen fin de semana y te mando este beso en la mejilla. En la mejilla, pero no es un beso barraco. Que está cerca de la boca, sino es un beso cerca de la oreja. Está bien. Y que tengas un buen fin de semana. Y te extraño mucho cuando voy a la oficina. Que las más cosas sean. Y así termina la columna de rugby de este día. Un volumen. Con poco sol. Sí, lindo día. Hoy es un día de rugby. Hoy es un día para dar mucho cariño. Y para mirar la tele. Hay tantos besitos que estoy con ganas de escuchar un temita así un chick to chick. ¿Te parece un chick to chick para cerrar la columna de rugby? ¿No? ¿Cómo que no? No, no le parece. ¿No le parece? Así es. Ahí le parece. Ahí le parece. Nico no tenía que decirle nada así por usted, ¿no? Ah, Nico. ¿Usted se puso un micrófono para algo ahí? Yo lo estoy esperando. Nico, ahora arrugá. Hace rato me venía a arrugá. ¿Cuándo viene, siri? Arrugás ahora. ¿Cuándo viene, siri, papá? Ahí está, ahí sale el aire, Nico García. Yo las cosas entre hombres las arreglo por afuera. ¡Uh! ¡Vamos! Así se fue la columna de rugby. Dos de luna. Dos de luna, Nicolás. Chick to chick. Chick to chick.